La mala suerte y la buena suerte pueden acompañarte a la misma vez en una sola partida de Fortnite. Déjame saber en los comentarios si lo que vas a ver ahora te pasa más seguido de lo que esperabas. Y es que cuando estamos en combate contra alguien más, nos aparece la mala suerte por enfrente y terminamos los dos en el lobby. Bueno, al menos él tampoco va a terminar la partida. Y es que no solamente me pasa una vez, ¿por qué siempre me pasa en todas las temporadas? No puede ser, ¿otra vez? Si te pasan estas cosas como a mí, dale like y suscríbete.